Hola a todos, venimos como siempre con videos rápidos y un tanto improvisados Esta vez vamos a tratar sobre herramientas Xtool, S-TAC500 Las dudas surgieron ahorita a partir de algunas preguntas en videos de YouTube Gente que tiene problemas con estos equipos debido a las activaciones por región Es gente que ha comprado los escáneres, ha comprado equipos y las regiones no vienen dadas de alta para el lugar en donde van a trabajar el escáner Esto se pide directamente a fábrica, el distribuidor tiene que solicitarlo directamente si ustedes compran con un tercero O compran directamente en alguna página de las que ya conocemos todos de venta general como Ebay, Amazon, Aliexpress, etc Pues puede darse el caso en el que no les vayan a poder activar la región Porque en realidad no están comprándolo directamente También como un comentario, este modelo de Xtool es un S-TAC500 Los modelos PS90, PS80, GDS y varios más de esta misma marca están totalmente fuera de producción Están descontinuados Lo que están vendiendo son equipos que se han quedado rezagados y también pueden tener problemas con la activación Este equipo está completamente nuevo, lo estamos activando para el cliente Cuando nuevo se ve así, hay que poner código de activación, nombres de usuario, password, serial, etc Igual que en los equipos de launch, aquí estamos bajando las marcas para mandar uno ya listo para trabajar Entre otras cosas que estamos haciendo, pues ahí tenemos algo de lo que tenemos que enviar el día de hoy Entonces pues no es algo que hagamos esporádicamente Son cosas que hacemos varias veces a la semana con las diferentes marcas de equipos Y pues todo esto que le estamos diciendo tiene fundamentos Ya que pues nos meteríamos en problemas si estuviéramos vendiendo algo que no fuera útil para la región en este caso Esto pasa mucho con Nextool, principalmente En segundo lugar con Launch Y pues las demás marcas como Foswell, que está aquí, ahí podemos ver la maleta de una Y Hotel, son un poco más nobles No necesitan tanta, pues, activación Ni tanto, pues, tantas peticiones por parte del vendedor Pero pues, de todos modos yo les recomiendo que lo compren con alguien que les pueda dar soporte Aquí también podemos ver en todos los escáneres siempre viene una hoja Con la fecha de salida de la línea de fabricación Día 16 del mes 7 de 2017 Todos los equipos que vendemos nosotros normalmente no tienen más de 6, 7 meses A partir de que salieron de la línea de producción Esto es para asegurar que, pues, es un equipo que está, pues, vamos a decirlo así, fresco No ha estado rezagado, no ha estado embodegado, no ha estado almacenado mucho tiempo Son equipos de última generación Y pues no han tenido todavía problemas de humedad, de traslados Embalajes, caídas, todo este tipo de cosas que, pues, se pueden ir acumulando Si son, pues, escáneres o aparatos que llevan mucho tiempo almacenados Los tienen que cambiar de lugar, se tienen que quedar almacenados mucho tiempo Y, pues, esto no es bueno para un electrónico al final En la siguiente parte del video les voy a hablar de algunas, pues, generalidades del escáner Como les comento, este está sustituyendo a PC90, PC80 e incluso al GDS Dextool, lo hay en versión gasolina, versión diésel Los demás están obsoletos, ya están totalmente fuera del mercado Lo siguen vendiendo, pero personalmente no se los recomiendo Busquen el Z500 Que tiene las funciones del X100 Pad más diagnóstico La única función que no tiene del X100 Pad 2 Es el Inmo 5 de Volkswagen Por todo lo demás es lo mismo Ya les dejaré videos y ya les he dejado videos utilizando un PC90 que tengo yo Que es lo mismo el sistema operativo al Z500 Pero, pues, como les comento, ese modelo ya ha salido de mercado Igual les voy a mostrar algo del hardware Ahorita en la siguiente parte Acá tengo la maleta, voy a activarlo Y les voy a mostrar algunas cosas que han cambiado Quiero que observen bien aquí en el video Toda la carcasa como es Lo que se alcanza a apreciar Las marcas que tiene En su diseño exterior Los puertos Realmente son pocos Y de este lado lleva una Una tapa que nos da un poco más De puertos paralelos Siempre es un poco difícil de Destapar en principio Porque, pues, viene muy Viene muy pegada Viene muy bien agarrada También esto se puede fijar cuando vayan a comprar Porque, pues, por aquí es por donde llegan a flashearlos Tiene una salida HDMI Tiene el adlock para la tarjeta Entonces, pues Fíjense en todo este tipo de detalles Que son tips que nadie les da Y en un momento paso a A darles algo de generalidades Con el hardware Que viene complementando este equipo Bien, antes de pasar a mostrarles el hardware Ya hice la activación Estamos conectados a internet Podemos ver que ya está activado Y no tuvimos problema con Lo que es actualización Estamos en tiempo real Aquí nos pide Una actualización de sistema Versión 3.0.8 Sería la última Y, pues, bueno Cuando tenemos problemas al actualizarlo Simplemente nos da error de conexión Y error de conexión Y nunca podemos conectarnos Al servidor Para poder descargar la actualización Entonces, voy a pasar al menú Primero voy a actualizar el sistema Y ya cuando esté bajando las marcas Regreso con el video Bueno, aquí ya actualicé el sistema Estamos conectados a internet Podemos ver que tiene Una flecha Dentro de un círculo Prácticamente todo Estas son funciones especiales Y todo lo que es diagnóstico Según la región Y vamos a ir al menú de actualización Cuando el equipo Se llega a bloquear por región No nos va a dejar entrar Tal cual como si estuviéramos Desconectados de internet Nos va a aparecer Pues, un mensaje Donde diga que reintentemos O que revisemos nuestra conexión a internet Esto no es porque nuestro internet no sirva Es simplemente porque El IP no es válido Para el equipo Yo estoy en México Solicité para trabajar Este equipo en México Entonces, el IP que tengo Debe ser válido Entonces, vamos al menú de update Está cargando Y aquí podemos ver Que ya abrió las marcas Esto quiere decir Que el equipo está configurado Y está listo Para poder ser actualizado Y descargado En esta región Si yo tomo este escáner Y me lo llevo A otro país En donde no tenga Un IP de México No voy a poder actualizarlo Entonces Esta es la cuestión principal Por la que yo les recomiendo Que lo compren Con distribuidores autorizados Y de primera mano Entonces, pues vamos a darle a actualizar De una vez Vamos a actualizar todo Y pues ahorita Deben empezar a descargar Todas las marcas Como ven Soporta Bastante Tiene muchas funciones Este escáner Xtool está Pues dando mucha batalla A marcas como Como Launch Como Hotel Incluso tiene algunas funciones Que están pues Mejores En cuanto a programación De llaves Pero pues bueno De esto ya estaremos hablando En algunos reviews Posteriores Y sobre trabajos reales Como siempre Entonces Mientras va descargando Sus marcas Vamos a pasarnos A ver Lo que es el hardware De última generación Para que lo conozcan También Y pueden diferenciar Si les quieren vender O si han comprado Un equipo Que lleve ya pues Más de 10 12 meses Pues almacenado Y sea de una generación Anterior a este Bueno pues Primero tenemos la maleta Aquí es donde Vamos a recibir El equipo La caja Debe ser como esta En las cajas anteriores Hay algunos cambios Que no voy a mencionarles Para no Que no hagan mal uso De este video Algunos vendedores Pero la caja es diferente Ligeramente diferente La maleta es la misma Vamos a abrirla Y pues En lo que son conectores Todo el paquete de conectores Lo pueden revisar Desde la página de Xtool Tenemos Todo lo que es cableado Cargador Cable de datos De este lado Tenemos Más conectores Son conectores especiales Los conectores De BD1 Les recuerdo Que ya se consideran Obsoletos Conectores como este tipo Que son de Por ejemplo Este es de BMW De 20 pines No es un conector OBD1 Simplemente no está Bajo la norma O el estándar De OBD2 Que fue Que fue implementado Hasta el año 2002 Hasta el año 2002 En muchas marcas Principalmente en importados Por ejemplo Este conector De acá De Honda No Perdón Este Este no es el de Honda Tenemos Este Este es el de Honda De 3 pines Tampoco es OBD1 Es OBD2 Pero No estaba bajo La norma De OBD2 Que Esta norma Pues Fue impuesta En los Estados Unidos Y hasta el año 2002 De manera global Entonces Muchos autos Hasta el 2002 2003 Puede ser Pueden llegar a tener Conectores especiales Más nuevo OBD1 Que son los que Encontramos En este tipo de maletas Aquí no ha cambiado Nada Todo lo que son Las conexiones Cableado Y todo Todo lo demás Es lo mismo Que en versiones anteriores Pero Lo que si cambió Fue nuestro adaptador Deeprom Como sabemos Xtool Nos da Un adaptador Para Leer memorias Ceprom Cereales Este es el adaptador Que está Actualmente En el mercado Y es el de última generación Vamos a sacarlo De la bolsa Las diferencias Son Pues bastante evidentes Ahora es negro Tiene una carcasa plástica Aquí tiene la conexión Para Para la tableta Donde vamos a poner Las memorias Y de este lado La conexión Que va hacia el equipo Nosotros Podemos leer Y escribir Se pueden editar Memorias Extraer alguna Información Como PINCODE Por ejemplo Directamente Con el escáner Con sus adaptadores Incluso podemos editar A mano Y guardar archivos Dentro del equipo Si es que fuera necesario Tenemos dos placas Como esta Que también son iguales A las anteriores Y la diferencia Entre este Y el anterior Es esta Este es otro adaptador Dextool También Es el adaptador Deeprom Anterior Este es el de La primera generación Pueden ver Que es muy diferente Son dos placas Dos PCBs Empalmadas Con un pin header Tenemos el conector Y tenemos aquí El puerto Para las mismas Plaquitas En donde Van conectadas Las memorias En estas Podemos Pues meter Memorias De tipo DIP o DIL Y podemos Soldar Las que son De montaje Superficial O podemos Utilizar Una pinza ZOIC Dentro de estos Zocalos Que son para Las DIP Entonces Básicamente Ya les dejé Todos los tips Para que sepan Identificar Un equipo De última generación En cuanto A hardware En cuanto A software En que se deben De fijar Como debe De venir Como debe Estar activado Les deben De dar Soporte Y algo Muy importante Que siempre Menciono Es que les deben De dar Pues Todos los datos De la cuenta Yo a mis clientes Les mando siempre En una hoja Todos los datos Sobre las cuentas Para que ellos mismos Puedan Volver a hacer Un login Puedan Comprar Sus actualizaciones O pueden Hacer uso Completo Muchos vendedores Algunos que tenemos Tienen acceso libre Nosotros no restringimos No aumentamos Los precios El precio Que les da En la página Es el precio Que van a pagar Y cuentan Con toda Nuestra asesoría Entonces pues Con este video Me despido Voy a seguir subiendo Más detalles Sobre Xtool Ya que es una marca Que estamos vendiendo Mucho El último año Pues vendimos Bastantes unidades Le estoy aceptando Mucho Los talleres Y pues He visto Algunas irregularidades Ahora ya Con estos equipos También Entonces voy a ir Subiendo información Poco a poco Pero pues Como mencioné Ya en dos videos Anteriores No voy a poner Todo Completamente Para que no le den Mal uso Simplemente Le estoy dando Algunos tips Para que se puedan Fijar Cuando compren Que debe De tener El equipo Físicamente Como debe De venir El software Y pues En que deben De fijarse Básicamente Esa es la idea Bueno Sin más Me despido Soy Jonathan Mondragon HPS México Smart Tools MX Y nos vemos En el siguiente Gracias